Ya acabé de comer, mami. ¿Tú no comes? No puedo ni pasar bocado porque tu padre nomás me vino a comer. Aquí me tiene como su estúpida preparándole lo que me pide. ¿Por qué no vino? Pues con eso de que se la pasa todo el día en el taxi, disque, trabajando. ¿Qué pasó, familia? Ya llegué. ¿Cómo estás, eh? Llegas tarde. Pensé que no vendrías y empezamos a comer sin ti. No exageres, mujer. Pero llegué, ¿no? ¿Y traes el dinero para la renta? Le dije a don Ruperto que hoy le pagaba. No lo traigo completo. Dile que la siguiente semana le damos el resto. Siempre es lo mismo contigo. Todo a medias. No empieces, mujer. Ni menos enfrente de la niña. Me senté de una vez que tiene un padre desobligado porque seguro te gastaste el dinero en tus viejas. ¿Cuáles viejas? Estás alucinando. Si usé el dinero fue porque tenía que hacerle unas cosas al taxi. Como no quiero que me estés diciendo nada, ¿eh? Aquí está el dinero. Mami, ya no feliz. ¿Ves lo que haces? Solo asustas a la niña. Bueno, ¿me vas a dar de comer o no? ¿Por qué te den de comer esas viejas que luego llevas en el taxi? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Sabes qué? Voy a comer afuera. No sé ni para qué vengo a la casa. Solo hago corajes. Ven, nenita, ven. No te preocupes, ¿eh? Al ratito nos vemos. Ya no llores, mami, porque yo también me pongo triste. Oiga, no me voy a poner triste y tú tampoco. No llores. Mira, te voy a dar tus fresas con crema de postre. Son deliciosas. Aquí las tengo, mira. ¿Cómo metela? Es un bocado dulce en medio de los momentos amargos. Desde un principio te dije que te vinieras a comer aquí conmigo, mi rey. Pues sí, me salí de mi casa para no escuchar las cantaletas de mi mujer y de todas formas me salió la misma. Ay, ya deberías de dejarla y venirte a vivir conmigo. No, no sé, Lola. No sé. Yo aquí te consiento, mi rey. Solo es cosa de que te decidas. Pues sí. Yo no quiero escuchar las cantaletas de Úrsula. Es así desde que nos casamos. Pero mi hija me detiene. No me vayas a decir que estás con Úrsula por la niña. Si yo te doy todo lo que te gusta. No, no es tan fácil. Mira, ¿por qué no me sirves un poquito más? Y vamos viendo. Y al cabo ya sé qué es lo que quiero de postre. Huele a perfume barato de mujer. Es el desgraciado y aquí lavándole la ropa y es otra la que posa de él. Ay, muy bien, mi amor. Es una hija muy inteligente. Se parece a su papá. Y seguramente te crees muy inteligente para verme también la cara de idiota. Pero ni creas que te lo voy a pasar. ¿Ahora de qué hablas, mujer? ¡Esto imbécil! Esa ropa tiene la prueba de tus engañas. Es un perro infiel. ¿Ya vas a empezar con eso? ¡Con cuántas engañas! ¿Ya vas a empezar con lo mismo? ¡Empiezo porque es verdad! Vete a tu cuarto, no escuches esto. Tú no te vas, tú no te vas. Mira, mira al infiel de tu padre, míralo. A ver, niégalo que tienes un amante, niégalo enfrente de tu mamá. Esta ropa tiene la huella de un labial y huele a perfume de mujer. No, no es cierto. Deja que se vaya la niña. No tiene por qué escuchar esto ni tus arranques de loca. ¿Ah? ¿Arranques de loca? Ahora resulta que yo soy la loca, ¿no? Sí. ¿Ahora resulta que yo estoy loca? Sí, ni en mi día de descanso puedo estar en paz en mi propia casa. ¡Largo! ¡Claro! Eso es lo único que sabes hacer. ¡Huir, desgraciado! ¡Huir, desgraciado! ¡Ándale! ¡Fuerza, amante! ¡Fuerza, amante! ¡Fuerza, amante! ¡Fuerza, amante! ¡Nárgate! ¡Aquí nadie te necesita! ¡Nárgate! 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 Ya, hijita. Ya, 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 mi niña. Ve conociendo a los hombres. Todos somos unos infieles. Ven, vamos a la cocina. Te voy a dar tus fresas con crema. ¿Sí? ¿Quieres fresas con crema? Entonces, te voy a dar tus fresas con crema. ¿Eh? Te voy a dar fresas con crema. Ven, mi niña. Ven. Mami, ¿me compras un helado? Ay, mi amor, déjame ver si me alcanza. Ay, mira, sí, sí me alcanza. Ya ves que me gasté lo poquito que me dio tu papá para comprar verdura y fula. ¡Maldito! ¡Me arrepentí! ¡Nárgate! 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 ¡Arrigo! ¡En dice que más! ¡Nárgate! 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 ¡Lárgate! ¡Nárgate! ¡Éres un desgraciado! ¡Eres unido! ¡Eres unido, Emil! ¡Bájate! ¡Eres unido, Emil! Toma, mi niña, cómetelas, te van a hacer bien. Pero no quiero fresas con crema. Cómelas. A ti te gustan. Es un bocado dulce en medio de lo amargo. Tienes el descaro de venir después de lo que tu hija y yo presenciamos. Pero ya no tienes casa y no tienes mujer. No quiero pelear. No quieres pelear. Es que sí vamos a pelear. Porque no voy a perdonar de tu infidelidad. Perdóname, nenita. Tú no tienes nada que ver en esto. Déjala. No quieras envolverla en tus mentiras. ¿A qué viniste? ¿A suplicar perdón? Te descubrí. Quiero que te largues. Porque no te voy a perdonar. Yo no vengo a pedirte perdón. Vengo por mis cosas. Me voy para siempre. Papi, no te vayas. No te preocupes, nenita. Nos vamos a seguir viendo. Yo no voy a permitir que la veas. Sobre mi cadáver. ¿Entendiste? Sobre mi cadáver. Otra vez. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que puedes ir a hacer una familia con esa zorra? Sí, ¿no? Gracias.